Saludos. ¿De qué nos arrepentiremos en tres semanas que no hicimos hoy? Para adelantarnos al virus. Esta debe ser la pregunta guía en todas las acciones y decisiones que vamos a estar tomando de aquí en adelante. Como he establecido previamente, el virus está adelantado a nosotros 14 días y tiene un crecimiento exponencial y por lo tanto tenemos que anticipar cuáles van a ser los escenarios de cara hacia el futuro. El esfuerzo de contenimiento, uno lo hable y uno es importante, pero hay que reconocer que en otras jurisdicciones ya esta batalla se ha perdido y lo importante es que podamos sostener nuestra respuesta de salud. Ante los videos que he estado demostrando, hay mucha gente que me ha preguntado que por qué estoy hablando de los casos de infección y no he tocado mucho el asunto de las muertes. He mencionado que las muertes son proporcionales a los casos de infección, pero tal vez una ilustración nos ayudaría a poder ver cuáles son las trayectorias y cuáles son las acciones que tenemos que tomar entonces de aquí en adelante. Recordemos que esta es la gráfica que hemos estado utilizando donde hay un sinnúmero de países y estos son los casos de infectados que han estado creciendo de una forma exponencial más o menos entre el 25 y el 35 por ciento de los casos a diario, salvo una que otra excepción. Aquí ahora les ilustro una gráfica que intenté hacer en una mica transparente donde están las muertes de individuos que tienen el virus de tres países, en específico España, que está esta en azul, Italia, esta en verde y Estados Unidos, que está esta en violeta. La razón que quise hacer esto es para que vean que hay una trayectoria similar y aunque la escala es diferente, aquí empezaríamos en 10, 100, 1000, mientras que acá comienza en 100, 1000, 10,000. Una vez uno coge esta mica y la pone por encima, puedes dar cuenta que las trayectorias de las muertes en España y en Italia siguen la misma tendencia que las trayectorias de los casos. Estados Unidos es donde hay un poquito de disparidad, pero no obstante, siguen creciendo y siguen en un proceso ascendente. ¿Por qué les menciono esto? Ya les he hablado sobre una respuesta que nosotros tenemos que tener ante el sistema de salud y cómo vamos a necesitar más recursos físicos para poder responder a esto, si este crecimiento exponencial llegará a Puerto Rico. A eso hay que añadirle los recursos humanos también. He dado varias sugerencias en términos de buscar aquellos médicos, enfermeros, enfermeras que están retirados para poder traerlos, estudiantes, personas de organizaciones sin fines de lucro también, para que puedan ayudar en otras tareas y para mantener el calendario de estas personas ahora un poquito más flexibles, de tal forma que de cara hacia el futuro no estén totalmente estenuados. Pero de la misma forma hay que pensar entonces, si llegamos al escenario donde van a haber más muertes de lo que el sistema puede aguantar, ¿Qué vamos a hacer y qué recursos humanos podemos tener? Quiero hacer dos sugerencias hoy donde tenemos que solicitarle al gobierno federal esta ayuda. La primera son lo que se llaman los DMATs, que son los Disaster Medical Assistance Forces, que van a estar llevando ciertas iniciativas para poder mitigar el impacto de salud. Esto incluye médicos, enfermeros, paramédicos, personas que saben de logística para ayudar en todo este proceso. Si uno mira un mapa de los Estados Unidos, puede ver varios focos ahora mismo como Nueva York, California, Luisiana, pero hay otras áreas que todavía están más atrás. Es imperativo entonces hacer esta solicitud de los DMATs para poder tener uno o dos equipos adicionales. Cada equipo experto que pueda venir a Puerto Rico es una ventaja que vamos a tener de cara hacia el futuro. Lo segundo es el equipo análogo de los DMATs. Los DMATs son los Disaster Mortuary Operational Response Teams. Estos los hemos utilizado en Puerto Rico antes. El gobierno tiene que solicitar estos equipos para que ayuden a manejar la cantidad de muertos que pueden surgir de esta pandemia. Si nos podemos anticipar a esto de nuevo, esperamos que el número de muertes no llegue a uno inmanejable, pero debemos prepararnos para esa eventualidad. Y hoy tenemos que estar pensando en esa posibilidad. Estos equipos pueden ayudar a mitigar ese impacto y creo que son dos alternativas que si comenzamos a solicitar hoy, ya de cara a las próximas tres o cuatro semanas, no vamos a tener que estar mirando hacia atrás, preguntándonos por qué no hicimos esto. Si trabajamos juntos, si seguimos los esfuerzos de contenimiento y distanciamiento social, vamos a poder darle frente a esta pandemia. Este esfuerzo se gana. Unidos.